Según el comandante del batallón energético y vial número 7, al parecer alias Danilo residía en el municipio de Aguachica Cesar desde hace tres años. Sus delitos los cometió aquí en Barranca Bermeja y pues al ver que las autoridades ya estábamos siguiéndole la pista de luz hacia el municipio de Aguachica y tengo información que el sujeto ya pues llevaba aproximadamente dos a tres años en ese municipio. Este hombre de 22 años es considerado por las autoridades uno de los responsables de los últimos homicidios registrados en el barrio Kennedy. Este sujeto se le venía haciendo seguimiento desde una vez se hace la captura del sujeto alias Pajas, siguiendo la política de comando de las operaciones coordinadas en coordinación con el CTI, pues se le hace el seguimiento y se logra la captura de este sujeto en un sitio conocido como El Lote, en el municipio de Aguachica Cesar, el día de ayer siendo aproximadamente las 18 horas. El seguimiento a su captura se produjo desde el momento en que fue detenido alias Paja, cabecilla de Clan Úsuga. Alias Danilo era considerado sicario del barrio Kennedy, tiene pues órdenes de captura por el delito de homicidio, tiene órdenes de captura por el delito de porte de armas, tráfico y tiene órdenes de captura por el delito de porte de estupefacientes. Alias Danilo fue dejado a disposición de las autoridades competentes y responderá por los delitos que se le acusan. ¡Gracias! ¡Gracias!